Nada más dime una cosa Tomando mi última rosa, ¿a dónde vas? Dime qué te molesta Si es sincera, sé honesta y dímelo Puedes marcharte si quieres Al fin tú sin mí no mueres, lo sabes bien Solo quiero que des tu perdón Por no hacer feliz a tu corazón Y saber ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Qué encontrarás más allá? ¿Puede ser algo mejor? ¿Un castillo hecho de amor? ¿O algún rincón? ¿A dónde vas? ¿Por qué tienes que partir? Dime qué es lo que pasó En esta casita que es Nuestro vivir Nuestro vivir Puedes marcharte si quieres Al fin tú sin mí no mueres, lo sabes bien Solo quiero que des tu perdón Cómo hacer feliz a tu corazón Y saber ¿Y saber a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Qué encontrarás más allá? Puede ser algo mejor Puede ser algo mejor Un castillo hecho de amor O algún rincón ¿A dónde vas? ¿Por qué tienes que partir? ¿Por qué tienes que partir? Dime qué es lo que pasó En esta casita que es Nuestro vivir ¿Qué puedo hacer para olvidarte? Vida mía Vida mía Y tú en mi mente Y en mi alma Aún estás La primavera El sol Y las estrellas Todo lo bello Yo del recuerdo Yo del recuerdo Viviré Lo nuestro fue Más blanco Que la nieve El beso aquel Más dulce Que la miel Palabras tristes Recuerdos Que en mi vida Solo en la mente Tus recuerdos Viviré Palabras tristes Que en mi mente Vivirás Al pensar Que me quisiste Y hoy conmigo Tú no estás Tú no estás Palabras tristes Palabras tristes Que en mi mente Vivirás Al pensar Que me quisiste Y hoy conmigo Tú no estás Palabras tristes Que me quisiste Que me quisiste Y hoy conmigo Que me quisiste Y hoy conmigo Tú no estás Palabras tristes Palabras tristes, que en mi mente vivirán, al pensar que me quisiste, y hoy conmigo tú no estás. ¡Gracias por ver el video! Me estoy volviendo loco por ti, y tú ni te imaginarás. Siempre que pasas junto a mí, tu magia me domina. Estaba casi a punto de hablar, pero no sé qué puedas pensar. Va creciendo mi obsesión, y siento angustia y miedo. No sé hasta dónde voy a llegar, no estoy tranquilo en ningún lugar. Estoy enamorado, no puedo ya ocultarlo, no. ¿Cómo podré decirte que sin ti vivo triste? Estoy volviendo loco por ti. No sé cuánto podré resistir. Va creciendo mi obsesión, y siento angustia y miedo. Me aconseja mi corazón, y hablar de ti no puedo. No sé hasta dónde voy a llegar, no estoy tranquilo en ningún lugar. Estoy enamorado, no puedo ya ocultarlo, no. ¿Cómo podré decirte que sin ti vivo triste? Estoy volviendo loco por ti. No sé cuánto podré resistir. 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 No sé cuánto podré... No sé cuánto podré resistir.